Al día te ve más, señores, esta vez con Adalberto Domínguez. El candidato de la plancha 1 de Acroalte que resultó ganador, Adalberto, ya era el presidente de Acroalte. ¿Qué significa eso para ti y para tu plancha? Bueno, yo digo que hemos ganado todos. Hubo una campaña bien intensa a nivel interno que llevó a Acroalte a la justicia, pero yo le tiendo en un ramo de olivo a todos los miembros de Acroalte, porque todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a trabajar con integridad, con humildad, con entrega, con devoción, pero sobre todo con mucha vocación de servicio, no solo los miembros de Acroalte, sino la sociedad, porque los críticos de arte, es decir, los comunicadores en general, pertenecemos a las comunidades y en ese sentido debemos utilizar a los más medias no solamente para proyectar el arte y la cultura, proyectar la música, la televisión, la producción de televisión, el arte más bien plástico, la cultura, ¿no? Pero también Acroalte está para vincularse a la comunidad, impartir cursos y también participar en Santo Domingo en la selección de los artistas que tienen que ver con las áreas donde están las sesionales, en Nueva York, en Miami, San Diego, por ejemplo, allá en el país, y aquí en el exterior. En esas áreas circundantes, nosotros también debemos de participar en la votación para la premiación de los premios soberanos de los artistas en diversas clasificaciones del arte y también de la cultura, para hablar en el sentido general. Es decir, que quiero llamar a todos los miembros de Acroalte a integrarnos, a trabajar, digamos, en particular, incluso a la sociedad, a la comunidad, a diferentes instituciones, y también vamos a buscar reivindicaciones para los miembros de la clase, siempre tomando en cuenta el código de ética que debe regir en todos los medios de comunicación. Amigos, acroartistas, unámonos, unámonos, vamos a servir a la comunidad, vamos a orientar, informar, a proyectar la cultura y el arte dominicano, pero con sentido crítico y con un sentido de buen humor, pero también de mucha seriedad, que requiere mucha disciplina y mucha ética, hoy día, las comunicaciones. Alberto, ¿ya por último, fortalecido a Acroalte con estas elecciones? Yo creo que se fortalece, porque ahora vamos a unirnos, a unificar fuerzas, y cada vez que se celebran unas elecciones como estas, donde ha habido armonía, y donde se reconoció el derecho de los miembros que fueron declarados pasivos, entre comillas, por algunos directivos de Acroalte, tanto en el país como aquí en Nueva York, y también por la Junta de Elecciones. Creo que todo eso, después de haber rebajado todo eso, y nosotros haber logrado que se permitiera el libre ejercicio de elegir y ser elegidos, lograr eso nosotros, junto a Emilio Valdera, yo creo que nosotros vamos a tener una visión más fuerte, más entregada a la comunidad, más crítica de las cosas negativas, pero con el sentido de construir, de contribuir a construir, no a destruir imágenes de artistas o de cualquier estamento de la sociedad. Gracias José Zavala por esta oportunidad en Zavala.com Sí, Adalberto, gracias, y que sigan los éxitos para ti, para tu equipo, y para Acroalte. Señores, esto es Ardía TV Más.